Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Soy Jaime Saravia Vilo y hoy estamos tremendamente contentos porque se incorpora a nuestro canal, a nuestro programa y en los próximos capítulos también la vamos a tener presente a Marcela. Ella es una emprendedora local y tiene una línea de productos fantásticas, productos naturales, 100% orgánico. Es Oil Nature. Son una línea de cremas y hoy les voy a presentar este fantástico producto que está en base a eucaliptus, también tiene un poco de romero y algunas otras hierbas, pero principalmente es un potente desinfectante natural. Yo lo uso cada vez que hago mis compras, lo roceo con las mercancías que traigo y también para las manos. Al igual que una vez que dejo de cocinar, hacemos la pausa y después de lavarnos las manos, nos echamos una de estas ricas cremitas que son especialmente para manos, como les señalaba, 100% naturales. Así que con estos productos de Oil Nature, el emprendimiento Marcela, vamos a dar inicio a este capítulo en donde traemos esta hierba que se le conoce como pasto limón o citronela. Es una hierba que crece a ras de piso, es bastante larga, tiene una textura un poco áspera y es bien perfumada. Tiene un rico aroma a limón que también de repente puede confundirse con un poquito de cedrón. Con ella vamos a preparar un pollo Thai, que en este caso es un pollo a la citronela, una receta de origen tailandés. Así que vamos a ir con él paso a paso. Nuestros ingredientes, claro, citronela que hemos picado finamente. Tenemos unas almendras, voy a usar un puñado. Estas almendras las remojé en agua caliente para después sacarles la piel, de esa forma. Y finalmente las puse en un sartén a tostar. Así que vamos a usar un puñado de almendras tostadas. También pollo, esto es aproximadamente un poco más de medio kilo de pollo, una pechuga grande que está cortada en tiras. Vamos a usar un poquito de azúcar rubia. Por acá tenemos cúrcuma, curry, ralladura de un limón. Acá tenemos cebolla morada cortada en cubos, un poquito grandes y por acá tenemos leche de coco. Con todo eso vamos a ir armando nuestra preparación. Así es que yo voy a preparar esto y nos encontramos enseguida. Antes de pasar al sartén con todos los ingredientes, vamos a preparar una pasta con las almendras que estaban tostadas. Las vamos a agregar en este mortero y vamos a agregar un poco de cilantro fresco. Ya, y vamos a usar medio limón. Vamos a exprimir medio limón. Están cayendo las pepas, las voy a sacar. Esto lo voy a moler bien. Voy a retirar las pepas que cayeron claramente. Lo vamos a moler bien y después lo vamos a incorporar al pollo cuando tengamos eso ya en el sartén. Estamos listos y vamos a empezar a trabajar con nuestros ingredientes en el sartén. Podríamos usar un wok. Esta vez yo voy a utilizar solo un sartén. Vamos a agregar aceite vegetal o de maravilla. Vamos a esperar queso caliente. Y lo que vamos a hacer es sellar nuestro pollo y le vamos a agregar un poquito de sal para saborizarlo. Esta es una cocción también en dos etapas. Primero vamos a hacer todo lo que es el pollo y luego las verduras y finalmente vamos a incorporar todo el resto de los ingredientes. Nuestro pollo ya está prácticamente picado por un lado, así que vamos a agregar un poco de sal. Vamos a revolver y lo voy a retirar del pollo. Lo vamos a reservar mientras realizamos las demás preparaciones. En el mismo sartén vamos a agregar un poquito más de aceite vegetal y aquí vamos a sofreír la cebolla. Esto aproximadamente unos 5 minutos. Vamos a agregar la citronela. Esta hierba de origen indio, es de origen indio. Ahí está la citronela o pasto limón, que además tiene varias propiedades esta planta, propiedades digestivas y también es un buen repelente de insectos. Sus esencias sirven para la preparación de algunos repelientes, entre otros múltiples usos. Así que los invito a ir descubriendo un poco más de esta no muy conocida planta en nuestras latitudes, la verdad. Vamos a agregar ahora un poco de la radiadura del limón. Revolvemos. Y aquí vamos a incorporar ahora, vamos a caer de vuelta, la cebolla ya está lista. Vamos a caer de vuelta el pollo. Sale un olorcito a limonado fantástico. Aquí vamos de vuelta con el pollo. Es el momento de la azúcar rubia que va a ayudarnos a caramelizar un poco. Esto es una cucharita más o menos. Un poco más que una cuchara. Una cuchara chica, no supera, está claro. Bien, ahí ven que se enfeiren bien. Y por acá vamos a agregar parte de nuestra pasta que hicimos en este mortero con las almendras tostadas, jugo de limón y cilantro. Vamos a ver que se reoye todo bien. Está tomando buen perfume, bonitos colores. El pollo se va a ir terminando de cocinar. Yo lo saqué más o menos a mitad de cocción, tal vez un poquito más. Y ahora es tiempo de agregar la leche un poco. Esta, cuando abramos el tarro, es bien densa, así que la vamos a revolver un poquito. Generalmente tiende a irse al fondo. Le vamos a agregar. Con eso creo que es suficiente. Y aquí inmediatamente vamos con la cúrcuma y el curry. Esto le va a aportar sabor y un grandioso color. Lo volvemos. Y esto lo vamos a dejar cocinar unos 5 a 8 minutos, una vez que tome el borr o punto de ebullición. Así es que, mientras todo eso ocurre, nos vamos a ir encontrando para el emplatado y una sorpresa que vamos a tener también al final del capítulo. Nos vemos. Estamos de vuelta. Pasaron aproximadamente unos 10 minutos y el pollo ya está perfecto. Huele fabuloso. Vamos a cortar la cocción. Está calentito. Y esto lo vamos a acompañar con un arroz blanco neutro. El arroz que me enseñó a hacer mi amigo Toki, mi amigo japonés. Y aquí vamos a disponer los trocitos de pollo y esta rica salsa citronelada. Porque recuerden que utilizamos la citronela como ingrediente para este plato. Tenemos también aquí este tazoncito con agua recién hervida. Y voy a agregar unos pedacitos de citronela que corté y las amarré con unas pitas. Y las voy a dejar aquí infusionar. Así es que, vamos a montar este plato. Y aquí estaría nuestro pollo Thai o pollo con citronela o pasto limón o hierba limón, como quieran llamarlo. Estamos despidiendo el capítulo de hoy. Agradeciendo a Marcela con sus productos Oil Nature que desde hoy están presentes en nuestra cocina. Me voy a lavar las manos. Me las voy a desinfectar con ese esencia de eucaliptus que tiene y después me voy a echar unas cremitas para que quede todo perfecto y poder presentarles en un nuevo capítulo una nueva presentación. Soy Jaime Sarabia Vilo y esto es Tu Cocina Entretenida. Nos vemos.